¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Puerto Rico? ¿Cómo estás, Cidra, Puerto Rico? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de estar por primera vez aquí. La verdad, he viajado por toda Latinoamérica, por todo México, pero tener la oportunidad por primera vez de estar aquí en esta hermosa isla, en este hermoso país, en esta hermosa ciudad, es un honor, de verdad. Muchísimas gracias a CFF Central France Fest por la oportunidad de venir aquí por primera vez. Quiero empezar esta plática con un Kamehameha. ¿Me acompañan a gritar Kamehameha? ¿Sí? 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 Ok. Pero bueno, la verdad es que para gritar Kamehameha hay que estar muy bien preparados, porque el Kamehameha no es algo que se grite así nada más, porque sí, hay que tener una muy buena razón para gritar Kamehameha. No es como ir al súper y pedir dos litros de leche, no. Básicamente, necesitamos a alguien a quien matar. Que no sea Krilin. Porque pobre, pobre Krilin, es que muere cada rato, ¿no? La verdad, no sé si lo saben, pero en algún momento estuvimos a punto de cambiarle el nombre a Dragon Ball. No se iba a llamar Dragon Ball. Se iba a llamar las mil y un formas de morir de Krilin. Pero afortunadamente no se le cambió el nombre. Sigue siendo Dragon Ball. Y ahí está Krilin. Debo confesar algo. Porque todos ustedes saben que por ahí está ya Dragon Ball Super. Ya nada más, estamos esperando que Toei Animation dé la orden para empezar el doblaje. Ya se terminó el doblaje de Kai. La saga de Majin Buu. Ya está todo listo. Nada más que Toei diga. Pero lo que me tiene muy preocupado es que el día de ayer, sábado, se vio el episodio número 64 de Dragon Ball Super. ¿Sí? Ok. Krilin no se ha muerto. Y yo de verdad estoy muy preocupado porque cuando Akira Toriyama hace esto de no matarlo, es que él está preparando algo terrible. De verdad. Es que si se acuerdan cómo le sucede, ¿no? Que ¡Coco! Explota como fuego artificial. Entonces, yo preferiría que lo matara cada 20 episodios. Creo que sería más humano, ¿no? Lo revivimos. Juntamos las esferas y lo revivimos. Pero 64 episodios va a ser épico cuando se muera. Y saben que yo históricamente, en todas las convenciones, tenía la idea de matar a Vegeta. Me parecía muy buena idea matar a Vegeta, pero poco a poco he ido descubriendo que Vegeta tiene muchos seguidores. Hay mucha gente que quiere a Vegeta. ¿Hay aquí seguidores de Vegeta? Levanten la mano. Ok. No, nunca faltan, la verdad. Ni siquiera me asombran ni me preocupan. Los seguidores de Goku, levanten la mano. A ver otra vez, los de Vegeta, levantenla. Manténganla levantada. Levanten la mano. A ver. A ver, los de Vegeta. Seguridad. La gente que tiene la mano levantada, la pueden acompañar a la puerta, por favor. Está causando muchos problemas. Vamos a matar a Freezer, ¿ok? Freezer. Debo decir, Freezer es mi villano favorito. La saga de Freezer es mi saga favorita. Yo cuando anunciaron que la última película era la resurrección de Freezer, pensé, ¡qué buena idea! De verdad. Creo que es el villano número uno por excelencia en Dragon Ball. Todo lo realmente interesante sucede por primera vez en la saga de Freezer. Vamos a matar a Freezer. No sé si saben que hay una anécdota. Que un día Akira Toriyama tenía hambre. Llegó a su casa, abrió el refrigerador. Y pensó en prepararse un Yakitori, un Yakimeshi. Pero se dio cuenta de que el refrigerador se había descompuesto. Y había echado a perder toda la comida. Se había echado a perder la comida. Y bueno, saben que la palabra Sayayin significa los hombres vegetal. ¿Sí? Los hombres vegetal son los Sayan. La palabra Sayan al revés, Yasan, es vegetal en Japón. Así que Akira Toriyama, por eso le puso nombre de Sayayin vegetal a todos los Sayayin. Goku, su nombre de Sayayin es Kakaroto. Kakrot, zanahoria. Goku es una zanahoria. ¿Sí? Rabbit, su hermano, es un radish. Es un rábano. Napa es una col. Broly, obviamente, es un brocoli. Claro. Vegeta es el príncipe vegetal del planeta Vegeta. Todos los Sayayin son vegetales. Así que bueno, Akira Toriyama llegó a su casa, iba a preparar de comer, abrió el refrigerador, se dio cuenta de que el congelador se había descompuesto y había congelado toda la comida. Mató a la comida el congelador. Congeló a los vegetales. ¿Y saben cómo se dice congelador en inglés, no? Freezer, exactamente. Akira Toriyama vio eso y dijo, ¡Ey! Aquí hay una gran historia. Se llama Dragon Ball Z. Claro, así de sencilla es la vida. Por eso Freezer es muy buen, malvado, para matarlo. Pero ¿qué sucede? Cada vez que aparece un malvado en Dragon Ball, Goku no está. ¿Se han fijado? Goku, hay muchos episodios en los que no está. Está muerto, desaparecido, peleando, entrenando. Anda de parranda. No sé dónde está Goku. Yo soy un Sayayin criado en la tierra. Por todos los guerreros Sayayin que asesinaste. Y también, por todos los Namekusein que mataste. Juro que, te exterminaré. Jame, 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 jame. Y dice, jame, jame, jame. Se quita el polvito Y nunca lo mata Se han fijado Ya basta la música Se han fijado que no se muere O sea, grandes poderes Grandes ataques Kamehameha, lo que dice Vegeta El macanazo al sapo De Picoro, todos los grandes ataques De Dragon Ball y no se mueren La Genkidama Levanta tu brazo, dame toda tu energía Levanten los brazos Este es un asalto, venden todo su dinero No caigan en eso, por favor Crean unos boquetes gigantescos Toma explosiones atómicas Se muere gente, por supuesto Luego juntan las esferas Y los reviven Pero Y los malvados no se mueren ¿Por qué? Por la sencilla razón de que vuelan Yo me pregunto Si ya saben que vuelan ¿Para qué rayos se apuntan para abajo? ¿Por qué no dicen Kamehameha Y lo agarran arriba? ¿No? Digo, a lo mejor lo asustan Porque a veces ni así se mueren La verdad cuando uno trabaja en Dragon Ball O en una de estas caricaturas de anime Y empiezan los ataques y las explosiones Uno ni se preocupa Cuando estás doblando una serie de policías Y eres un policía Y empiezan los palazos Y tu personaje está ahí Tú dices Por favor Cuídate Tírate al suelo Las balas No te vayan a matar Porque si te matan Ya no doblo Y ya no vemos dinero Entonces Cuídate Pero en Dragon Ball ¿Qué importa? Casi nunca te mueres Y A veces Llega a ser que estás con la mano así ¿No? ¡Ahhh! Y la mano se empieza como a desdibujar ¡Ahhh! Y la cara ¡Ahhh! Ahí sí se están muriendo Pero es muy raro Es muy raro La verdad Casi nunca sucede Y además Aunque suceda No pasa nada Porque en Dragon Ball Hay un otro mundo Si te mueres en Dragon Ball Te vas al otro mundo Son como Sayajines Walking Dead ¿Sí? Sayajines zombies Y ahí viven Mueren Mueren Viven Ahí están Y como estás solo No está la familia No está la esposa No están los hijos Se dedican a entrenar A prepararse A ponerse más fuertes Aprender nuevos poderes Nuevas técnicas Les salen más músculos Están listos Más rápidos Y de pronto Aparece otro malvado Juntan las esferas Y los reviven O sea Goku está ocupado Y no solo eso La gente me decía siempre Goku Goku eres Dios Eres Dios Yo decía No por favor No digan eso En Latinoamérica La gente es muy religiosa Ya ven que dicen Que somos satánicos No digan Goku no es Dios Goku es un extraterrestre Normal Común y corriente No es Dios Extraterrestre Vuela Le salen poderes De las manos Se teletransporta Normal Como todos los extraterrestres Como todos los extraterrestres No Tú eres Dios Eres Dios Caminaste sobre el agua Convertiste el agua en vino Hiciste desaparecer la estatua De la libertad Ese fue Copperfield No Por favor Goku no es Dios Pero que creen Después de la película La batalla de los dioses Que creen Yo no lo inventé Toei Animation Akira Toriyama Decidieron Que si es Dios Goku es el Dios Super Saiyajin Así que bueno Hoy es domingo ¿No? En el nombre de Bardock De Goku Y del Espíritu Grilling Amén Perdón Saben que yo sé perfectamente Que un día se va a abrir El techo del escenario Donde se iba a bajar una mano Grandota Y va a decir Cállese No ande haciendo chistes religiosos Lo digo con todo respeto De verdad No bueno Tengo 33 años Dedicado al doblaje He grabado muchísimas cosas Ya vieron algunas Bruce Willis Lo doblo desde hace 32 años 32 años De doblar a Bruce Willis Lo he grabado En casi todas las películas Que ha filmado Armageddon El quinto elemento El sexto sentido Duro de matar cuatro Mi encuentro conmigo Etcétera 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 Mi película favorita Es Armageddon Fue la primera película Que grabé de él Para cine Porque se exhibió En español En cine Entonces Me encanta esta escena Donde se despide De Grace De Lee Tyler Sientan a Lee Tyler Enfrente de la pantalla De monitores Y aparece Bruce Willis Y le dice Grace Grace Hija Se que había prometido En español Los años maravillosos Los años maravillosos The Wonder Years Muchísimas series Muchísimas películas Pero en algún momento Llegó el anime A mi carrera A mi vida Al trabajo Una serie Que le daba miedo A las mamás De Latinoamérica Porque era muy violenta Y las televisoras Y las mamás La frenaron Durante 10 años No querían que llegara Le tenían miedo Pero los fans Los otakus Pidieron y pidieron Esta serie Hasta que consiguieron Que con 10 años De retraso Llegara a todo Latinoamérica Una serie Que se llama Los Caballeros Del Soviato Y en esta serie Hay un personaje Que es malo Es que es muy duro Es como un general Militar Seco Le gusta maltratar A los caballeros De bronce Les habla feo Malo Y Como todo malvado Tiene risa malvada Y un día llegó Una nueva película Que se llamó La batalla de los dioses Y esta persona Ya había crecido Hizo una prueba Para ver si podía quedarse Con un personaje De Dragon Ball Y este niño Que ya creció Y que hace 28 años Se hincó Y rogó Por una generación Es actualmente La voz de Whis El maestro de Beals Y el maestro de Goku En Dragon Ball Mi hijo Arturo Trabaja ahora En el universo de Dragon Ball Donde papá Sigue siendo Goku Y él es ahora Whis Y está aquí Entonces ¿Por qué no pasa? Hola humanos ¿Cómo están Puerto Rico? Yo me lo imagino En las tardes Con sus amigos En el parque Hablando de Dragon Ball Arturo ¿Viste a Goku? ¿Viste el capítulo de Dragon Ball? ¿Viste la pelea? ¿Viste a Freezer? ¿Viste el Kamehameha? ¿Viste los golpes? ¿Viste las patadas? ¿Viste? ¿Viste a Goku Arturo? Y me lo imagino Diciéndole a sus amigos Claro que vi Dragon Ball Por supuesto que vi a Goku Como todos La única diferencia Es que ustedes Le dicen Goku Él le decía Papá Yo veía Dragon Ball Con Goku Que Igual que él Alguien Desde los 5 años Trabajaba ya en doblaje Y grababa comerciales ¿Se acuerdan de esos comerciales De Barbie? Barbie viene un carrito Y juega con él Y una voz que decía Es un carrito rosa Y esa niña Se llama Carla Castañeda Y ya creció también Y se dedica a lo mismo Que papá y mamá también Y está también aquí En Puerto Rico ahora Así que estás por ahí Ven acá Hola Puerto Rico Hola Primero que nada Quiero que digas Si este cabello Es que ya saben Dentro de todo lo que graba Alguien ha visto My Little Pony Twilight Sparkle El principal El personaje principal De My Little Pony Este que Explica Y escribe Y entra narrando Y se despide narrando Es ella Y entonces Twilight Sparkle Pues es así Azul Pero luego Cuando Justo cuando venía La resurrección de Freezer Donde Goku llega Al color azul Pues se le ocurrió Pintarse el cabello Y entonces la gente Ya no sabe Si es por Twilight O porque grabó a Bulma En Dragon Ball Evolution O por Goku O porque soy un dios Super Saiyajin Exacto A lo mejor eres un dios Super Saiyajin Yo quiero pensar En esa respuesta O sea yo si me Yo si la digo Tu eres un dios Super Saiyajin Carla eres Bulma No Soy un dios Super Saiyajin Ok Mi sangre Está de allí Es la primera vez Que sucede esto Quiero que sepan Puerto Rico Que es la primera vez A pesar de que yo Tengo 20 años Viajando por toda Latinoamérica Es la primera vez Que estamos reunidos Los tres En un escenario De verdad Tuvo que estar aquí En Puerto Rico Que alguien Nos diera la oportunidad De compartir el escenario Y bueno Primero que nada Quiero decirles a los dos Que soy su fan Soy su fan Número uno Porque de verdad Te amamos Por un lado Con My Little Pony Ya aparecieron Los papás De Twilight En un episodio Y saben quienes Grabaron a los papás Papá y mamá De Twilight Su papá y su mamá Ese fue un momento Super especial Si Su mamá Romy Mendoza Es una gran actriz Directora Locutora Mexicana Ella grabó a la mamá Y yo grabé al papá De Twilight Entonces Ahí estoy En la serie Donde ella trabaja tanto Tiene tanto éxito Son seis temporadas Ya de My Little Pony Entonces bueno Maravilloso Si Y por otro lado Con Arturo Estamos en una serie Que se llama Flash Si El es Barry Allen Si El hombre más rápido del mundo El hombre más veloz Que existe Ah eso Y En la primera Sobre todo En la primera temporada Hay un malvado Que se llama Harrison Wells Y soy yo Entonces Compartir Series Con ellos En donde ahora Él es el estelar Él es Flash Yo soy el malvado No saben Es algo maravilloso La verdad es que Es padrísimo Si Hemos encontrado Las escenas perdidas De My Little Pony Y Dragon Ball Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto ¿Están listos? ¿Seguros que están listos? ¿Qué pasaría Si un día se encuentran De pronto Goku Con Whis O Goku Con Twilight Sparkle ¿Y Goku? Supe que te casaste ¿Cómo te va? No me puedo quejar O sea ¿Qué te va bien? No No me puedo quejar Porque Mickey está aquí cerca Goku Me acaban de ofrecer Mucho dinero A cambio de promocionar Una marca de detergente ¿Y aceptaste Twilight? Claro que no Goku Porque mi voluntad Es fuerte Tan fuerte Como el nuevo Acción Líquido El nuevo Arranca Grasa Ahora con aroma Vanilla Limón Irresistible Goku ¿Sabes cómo dejas En suspenso A un tonto? ¿Cómo Whis? Luego te digo ¡Whis! Eh, Goku ¿Qué tienes? Me mordió una víbora bebé ¿Y cómo sabes Que era bebé? Porque tenía Un azonaje en la cola ¡Era una víbora De cascabel! ¡Oh! Hola Vamos, Goku ¿A dónde Whis? Ser felices ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde venden pintoros? ¡Ah! Hola ¿Hay alguien que se oponga A la boda de Goku y Mil? ¡Yo! ¡Cállate, Goku! ¡El novio no cuenta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tienes, Goku? ¡Ay! Perdí 800 calorías En dos segundos, Whis ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? Se me cayó mi hamburguesa ¿Cuándo empieza Dragon Ball Super? Yo no sabo Así no se dice O bueno Yo no sé, po No se dice Yo no sabo Ni yo no sé, po Entonces ¿Cómo se dice, Goku? Yo no sé Y si no sabes Entonces ¿Por qué me andas corrigiendo? ¡Guis! ¡Guis! Pásame el pantalón negro Señor Goku Pídelo con educación Ay, está bien, Whis Pásame el pantalón afroamericano Por favor Eh, Goku ¿Sabes inglés? Yes Dime una oración Con el verbo Tuvi Tuvi Tuvimos Un sirenito Justo a la hora Es una cumbia, Goku Ok, ok Dame otra oportunidad, por favor Ok ¿Cómo se dice uno en inglés? One Utilízalo en una oración One Guantanamera Goku Otra oportunidad Otra oportunidad Ok, ok, ok Goku ¿Cómo se dice coche en inglés? Coche es car ¿Y cómo se dice hombres en inglés? Men Utiliza las dos palabras en una oración Carmen Se me perdió la cadenita Con el cristal de una sala Es loca Whis, Whis Si repruebas el examen de matemáticas Te olvidas de quién soy yo ¿Y tú quién eres? Ah, ya perdiste Whis, Whis Te voy a contar un chisme tan terrible Que se te van a parar los pelos Ah, ya te lo contaron ¿Hola? Hola Eh, Goku ¿A que no adivinas de dónde te estoy llamando? Whis Ahorita no puedo hablar Llámame luego No puedo, señor Goku Solo tengo derecho a una llamada Whis Hola Twilight ¿Cómo estás? Eh, muy bien Ayer fui al psicólogo Y me diagnosticó bipolaridad Fue Fue tan divertido Que nos reímos mucho Hasta que lo maté al maldito Ay ¿Qué tienes, Whis? Estoy aburrido, señor Goku ¿Quieres pelear? No todo en la vida es pelear, señor Goku Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pelear Pero reflexiona en lo que te dije Ok Y ya, eso fue todo Las escenas Las escenas perdidas de My Little Pony Dragon Ball Yo me divertí mucho No, bueno Oigan, ¿saben qué? Hay un elemento en Dragon Ball Que es casi casi un personaje de Dragon Ball Y es el grito de Dragon Ball En Dragon Ball gritamos para todo Hemos gritado para todo en Dragon Ball Desde hace 20 años Pero ya nos cansamos de gritar Porque hay gritos que son eternos Larguísimos Capítulo Hay gritos que Empieza el capítulo Ya están gritando Y termina el capítulo Y siguen gritando Desde hace años René García y yo Institucionalizamos Que difícil palabra El concurso del grito de Dragon Ball Y Quiero hacerlo el día de hoy Aquí en Puerto Rico Por primera vez International Oh yeah Quiero invitar A cinco víctimas Perdón A cinco amigos A que me acompañen Aquí al escenario Hay que romper el récord El grito de Dragon Ball ¿Saben cuál es el récord? Nadie aquí sabe cuál es el récord Dílese cuál es el récord Para que se asusten 54 segundos Gritando ¿Alguien quiere subir a tratar de romper este récord? ¿Empezamos contigo? Cuando quieras A-me-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa por andar organizando concursitos ¡KAMEHA! ¿Poderoso? Un grito muy poderoso Un grito muy poderoso, bien colocado Si no mata a Freezer le pone un susto terrible Tuvo el final de Me caí del helicóptero Si alguien allá atrás encuentra su garganta, regrésensela por favor ¿No? ¿Vienes novio? ¿Si? ¿Si? ¿Dónde está? ¿No sabes dónde está? Bueno, donde quiera que estés Donde quiera que estés ¿Vino acá? ¿Vino hoy aquí? ¿O no vino? ¿Si? Donde quiera que estés ¡Estamos contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos contigo! ¡Que quiero ir con mi mamá! ¿Se imaginan? Primero que nada quiero que sepas que traes la camiseta indicada ¡Ja, ja, ja, ja! La camiseta de el dios súper serenido Tú muy bien ¿Listo? Cuando quieras ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El grito distractor La técnica es buena O sea No es mala Cuando esto sucede en cada concurso Solo hay una palabra que viene a mi mente Inmediatamente Perdón Yo tengo la culpa Pues muy bien Un aplauso para ella por favor Muchísimas gracias Les voy a decir algo Cuando uno estudia arte dramático Una de las carreras Una de las materias que se estudian Es voz y dicción Ahí nos enseñan a colocar la voz A colocar cada una de las letras Cada uno de los ponemas Para que la dicción sea perfecta Se nos entienda perfectamente todo Y podamos estar hablando durante mucho tiempo Y además nos enseñan A colocar los gritos Para que la garganta nunca se lastime Que las cuerdas no se desgarren Y podamos estar gritando durante mucho tiempo Como en Dragon Ball Pero aparte Cuando grabamos Dragon Ball Hace 20 años Vino gente Desde Japón A enseñarnos una técnica Mediante la cual A pesar de que estamos gritando Podemos empezar a respirar Para que el grito sea eterno Así que lo voy a hacer ahora Frente a ustedes Los que están grabando esto Quizás más tarde Con sus computadoras Pueden verlo cuadro por cuadro A ver si detectan En qué momento A pesar de que estoy gritando Empiezo a respirar Amén 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 Gracias por la invitación CFF, ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy. Gracias a todos, buenas tardes, síganse divirtiendo y ojalá que no sea la última vez que estemos por aquí. Gracias, buenas tardes. Gracias.